Bueno, aquí ya estamos con la yenga, pero tenemos que darle la bienvenida por favor compañeros a una de las, también va a estar en el Festival de la Luz, engalanando el Festival de la Luz, una de las presentadoras principales, Verónica González. ¡Bravo! ¡Bien! Yo estoy aplaudiendo. ¡Bravo! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jovan? Todo bien. Todo bien, gracias a Dios. Bienvenida, todo bien. Gracias, gracias. Gracias. ¿Ya lista para el Festival y toda la cosa? Por supuesto, los esperamos en la transmisión, este sábado va a estar lindísimo, no se lo pueden perder, por supuesto, acá por Repretel. Así es, empezamos temprano, ¿verdad? Uy, ¿a qué hora empieza el pasacalles? ¿Rafita? A las 4 y 30. A las 4 y 30. Muy bien. ¿Rafita andan todos? A mí me encanta, por eso vengo. Rafita, usted está en mi equipo, venga para acá. No, 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 señor, yo la que batea. Bueno, es un rato, vamos a salir un poquito más del Festival de la Luz, pero le damos la bienvenida porque ya vamos a hablar, Jenga, ¿de acuerdo? Me salvé del globo, estaba ahí viéndolos y cada vez que estallaba yo, ¡ay! La bomba, la bomba, la bomba. Me pongo más nerviosa que ustedes que están jugando. Pero no somos nerviosos y eso que nos sacamos hoy. No, a mí jugar me pone nerviosa. Ok, bueno, ahora vamos a ahogar Jenga. Yo voy a tener que estar por aquí porque voy a tener que estar vigilando que no pase nada extraño. Así que, por favor, País es el primero en venir. Dorte, País. Gracias, ¿cómo va, Jenga? Ahí viene, País, ahí viene. Trata de ver que no haga trampa el señor Maynor Solano. Ok, no, no, voy a tratar de ver. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. ¿Viste? Usted ayuda a armar esta Jenga, ¿cómo es? Así. Bien, primera. Sí, mirá, sí, mirá. Ok, Verónica. Vero, muchísima suerte. Suerte, Vero. No sé si eso es de corazón. Me sonó un poco sarcástico. A mí también, vos sabés, Vero. ¿Verdad que sí? Sí. Puede ser de aquí, de aquí, de aquí para abajo. Eso no. Mirá, mira, Fofi. Ya tocó la primera. Si lo toco, tengo que salir. No, ahora solo le queda otra. Ay, qué grasos. Eso, yo no sabía esa parte de las reglas. ¿No le han dicho eso? No. Es que la hacemos con el dulce. Ay, bueno, Dí. Piénselo bien, Piénselo bien, Vero. Ay, no, yo sé que termine. Piénselo bien, hay tensión acá, hay tensión, sí. No, no, Dí, ya le voy a ir a esa. ¿Cómo? ¿Va a intentarlo? ¿Esa fue la que ya tocó o no? Sí. ¿Pero puede tocar otra? ¿Estoy diciéndole que puede tocar dos? Sí, ok, bueno, vamos con... Piénsela ahí. No, está muy difícil esto. Mídala, vea. Eso, ahí está, bien, bien. Perfecto, genial, genial. Muy bien, sigue. ¿Dónde está? El ingeniero, el ingeniero. El ingeniero. Está profetizado para servirle. Hace media hora tirado ahí en el piso midiendo una cosa. Sí, ya estaba midiendo. En realidad es una muy buena colocación de la Yenna. El famoso Johnny Bravo. Yo veo algunas flojas, que me sueñan el que yo no las había visto. Sí, sí, por supuesto, estamos aquí nada más observando, porque esta está floja, por ejemplo. Esta está muy floja. Y sale así. Buena, Fofín, buena. Ok. Continuamos. Ahora sí, Rafita. Rafa, ahora sí. ¿Cómo somos para la liga? Éxitos, Rafa. Éxitos. Ay, la primera. Ya la tocó. Puede tocar otra, Rafa. Puede tocar otra. No, 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 al mismo tiempo. Sal, Rafa. Rafa, dale. ¿Cuál va a tocar esa? Saque esa con una sola mano, Rafa, con una sola mano. Rafa, por favor. Ay, Rami. Un té de estilo. No, no lo puedo tocar, no puedo tocar la otra. Bien, bien, bien. Bien, salió, salió, salió. Rafita, mira que nos queda 40 minutos del programa todavía. Muy fácil. Ya lo tienen pedido. Muy fácil para acá, si lo tienen súper medido. Ustedes ya lo tienen pedido. Capi, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Vamos a ver. A ver si tengo que ponerle mucho cuidado. No, es que estoy viendo. Es fácil. ¿Qué estoy viendo? Es fácil. ¿Qué estoy viendo? Estoy viendo esta como... ¿Cuál? ¿Esta? Esta. Esta yo creo que sí sale. Esta, esta. Esta, esta. Ahí sí. Se la dejaron casi afuera. No, ya la tocó. No lo sé. No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. Ay, señor. Bueno, la próxima que toque ya, esa es la que va. ¿La próxima? La próxima que toque ya tiene que sacarla. ¿En serio? En serio, se sabe. No, no, no. Ay, Dios. ¿Cuál? 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 Ah. Bien, Maynor. Bien, bien, bien. No, no, no. Ahí, Vero quiere meter tensión en la cosa, Pedro. ¿Qué hiciste, Maynor? Ya la dejó de allá, pero es para que no caiga. Vamos, para vos, Berito. Ah, dedicada y toda la cosa. Muy bien. Excelente. Bueno, el problema es que... Tenemos que ir ahora, tenemos que ir ahora, País. ¿Ese suelo? Brenda, vos tenías como el broco. Márea alta. Sí, embotar la llenga más rápido que había aquí en toda la historia de conexión. Es que me dejan esto como muy complicado. Es muy fácil. No se presione, nada más, Bea. Hay algunas que se ven un poquito... Ya tocó la primera, muy bien, bien. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Pero no le digas... Bien, Brenda. Bien. La primera vez fue presión. Excelente. La primera vez fue presión. Vamos, Taís. Bien, bien. Elegante. Esa, para vos. Ah, dedicada. ¿A quién se la dedicás? ¿A cuál va o no? No, no. No supas si fue a la vez o a Verónica. No, no, le estoy dando una pistita nada más a una compañera. ¿A una compañera? Sí. Y yo me la voy a jugar acá. ¡Ay! ¡Qué sí bueno de vivo! Pero, ¿por qué estás jugando de vivo hoy? ¿Es para lucirse con vos? ¿Es para lucirse con vos? Cuidado me embarca, ¿verdad? Cuidado me embarca. No le da caso a Maynor. No le da caso a Maynor, nada más. Te regale esa de todo corazón. Ok. ¡Ay! ¡Esa no sale! ¡Qué corazón! ¡Qué corazón! ¡No, no! ¡Esa no, esa no era! ¡Está durísima! No, no, esa no toqué otra. Mejor toqué otra. Sí. Elija otra. No, Diego. Aguante, corazón. Pensé que salía esa. Aguante, aguante, aguante. Ya va tomando postura el ingeniero. Si lo podemos ver. ¡Híjole! Si pueden hacer una toma de Rodolfo Moro aquí. Rodolfo está haciendo todo el análisis técnico. ¡Híjole! Pero es que esto está complicadísimo. Ahí está el ingeniero. Lo que hablamos, lo que hablamos. La rojita. Esa, yo creo que está... Esa que está fuera. ¿Segura, Verón? Es que está... Sí, la es flojita. Sí, esa que sale. Bien, Vero. Bien, Vero, bien. Bien, bien. ¿Y esa qué se le cae para vos? Yo haciéndole caso. No le da caso a país. Qué bárbaro, qué bárbaro. Ahora se la pongo y se caen todas. Ahí está, ahí está, ahí está. Está bien. Ahora sí, Fofi. Juro, te juro que pensé que sí. No, 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 Diego, no. Nada más tengo que hacer un chequeo aquí. Media hora tirado en el piso allá. Se vino el doctor. Se vino el doctor. Un chequeo. Un chequeo es lo que está haciendo. El doctor general se vino. Este aquí. No, aparte tiene una peinadita hoy, un jopo lindo. ¿La tocó o no la tocó? El suéter, Diego. Es que siento que... Sí, sí, la he resido. El suéter, Diego. A los sonidos bravos. Sí, el suéter es muy bonito. Es Rasani. ¿Qué tiene en cuanto al suéter de Rose? No, en la plancha del pantalón. Bueno, en serio. No había luz. Mayno, no seas así. No seas así, Mayno. Bien. Excelente. Ah, no, va Rafa, va Rafa, va Rafa. ¿Rafita? Vale, Rafa. Vamos, Rafa. Intensidad, baja la intensidad, Rafa. Vamos, Rafa. O sea, ya, toca una y si no, toca la otra. O sea, que está salida, aguanta. Si la saca fuerte y no se cae, Rafa. Ay, Rafa. Ay, Rafa, para. Con una mano, Rafa, con una mano. Así no, Rafa. Ay, Rafa. No, se cae. Sí, sí, se sale, se sale. Se cae, se va a caer. Se va a caer, Rafa. Reprendo, reprendo todo lo que está diciendo el país. Ajá, ¿verdad? Lo reprendo. Es para meterle presión nada más. Se va a caer, Rafa. Ay, Dios mío. No se le va a caer, Rafita. Todo va a estar bien ahí. Está la base. Ay. Todo va a estar súper bien ahí, Rafa. El esquileo no se mueve, todo. Bien. Listo, ya la sacó. Vea, tiene este estilo para sacarla y todo. La Rafa tiene una buena. Y le metió como tres manos. ¿Cuál? ¿Y a dónde? Solo una. Una mano. Intensidad, Rafita. Una nada más. Oí quien habla para ir diciendo cero intensidad. Ya me está poniendo una... Las de abajo creo que están... Me va a caer a mí. Porque las de arriba sí están un poquillo más socadas. Ay, es una cosita hermosa. Es un diente león. ¿Toca la primera? Bien, bien. Muy capi, qué bien. Haga la de Gaviña. ¡Chía! No, abue, este... Soy de la escuela de Rodolfo Mora. Ah, de la escuela de Rodolfo Mora. Llevás clases con Eli. Virtualmente. Voy a ir analizando. Hago un chequeo, hago un chequeo. Pero acuérdate que le gusta la cámara cada 10 minutos, ¿no? Esa. No, el chequeo... Chequeo de la estructura. La estructura, a ver cuál. Claro. Ay, no. Yo creo que a Maynur se le cae. Esa la... Maynur, eso casi que la estaba sacando. No, no, no. Maynur, se te ve un huequillo ahí arriba. ¿Aquí? Dale, pones la cámara, por favor. Si el césped saltaba, ahora le falta agua. Si le ponen la número uno, sí se le ve. Por favor, que no levante. Con la toma de... Sí se le ve. Que no levante el dron. Sí, que no lo levante. Uy, qué linda esta. Vamos a ver aquí, ¿no? Qué linda esta. Bien. Esto va abono. Ese techo ahí arriba. Brenda, con todo, ¿eh? Suerte. Vamos, vamos, Brenda. Brenda, podría sacar esta. No me da caso, Maynur. A ir analizando. Un, dos, tres. A partir de aquí, para bajar. De previo, sí, de previo. No, hombre, ya están todas. Qué barbaridad. Toma su tiempo. Qué lindos colores lo de Brenda, ¿eh? A mí me encantan. Sí. Sí, sí, sí. Seguramente veremos a su... Sí, sí, sí. Siento que le resaltan a uno los ojos y todo. Brenda, recogiendo. No veo por dónde ahí. Seguramente veremos a su... Bueno, Brenda quizá está dando un vueltín ahí por la llego como en medio ahora. Ay, Dios mío. Brenda quiere que sea así. Bien. Eso, no, no, no. No puede. Sí, sí, sí puede. Un, dos, tres, sí puede. Es el número cuatro. Sí puede. Sí puede, Brenda. Uy, vea cómo es la dejo. Suerte, país. Con una ahí. Metele un dedazo, Diego. Suerte, país. Suerte, suerte. Vamos. Metele un dedazo, Diego. Díselo. Ya me da un tolrecito en el estómago. Pero yo veo uno en el centro que está casi afuera, ¿no es cierto? Uy, no, no. Bueno, lo tocó. Yo tocó uno. ¿Cuál toqué? A ver, decime cuál tocó. No sé cuál tocó, pero yo tocó uno. Entonces, a ver, ¿qué pasa, Gabas? Si no pido ver. Esa, esa. Esa fue la que tocó. Esa, esa. Pero ya había tocado otra. Gabas y ya no, pero yo dije. Qué lindo, interesado. Ahora sí quiero verlo. Es una pieza completa, señor. Ah, no, no. Y me va a tocar a mí después. ¿Después de él? Sí. ¿Cuánto falta? ¿Cuántos son diez? Pobre Vero. Uy, vea cómo se hace eso. Ahí sale. Sí, sí. Chao, sale, sale. Yo siento que hay que hacer una gaviña ahí. Jalarla. Salió yo, salió. Ey, está moviendo. Eso, solo con una mano, solo con una mano. No, no, chao, país. Va de vuelta, va de vuelta. Sí, sí, va, se va volviendo. Ahí viene, ahí viene. Como quien dijo, comió gallina. Comió gallina, está moviendo todo. Eso, la vibración. ¿Qué está eso? Bien, bien, bien. ¿Sabías que tengo mi crush? Ah, de verdad. Tengo mi crush ahora. Gracias. Perdón, no sé. Yo sé quién es tu crush. Nada más te quiero anticipar a lo que puede venir. No, no me ayuden, no me ayuden. Soy el mejor, soy el mejor. De best of. ¿Qué vas a hacer? Boomerang, Boomerang. ¿Qué pasa, Vero? Vamos, Vero, tranquilo. Lo hablamos en casa, Vero. Lo hablamos en casa, tranquila. No, gracias, gracias. Qué bárbaro. No, si la dejaron facilísimo esto. No, si es fácil, lo vamos a ver por dónde. No, no, si está. No, yo no le veo. Aquí hacia abajo no hay por dónde. Esa tal vez, tal vez. ¿Puedo tocarla una vez? Tirate, tirate. Es que, ay, sí, tal vez esta, tal vez esta. Ey, Vero, eso no puede hacerlo. Sí puede hacerlo, no le haga caso a Maño. ¿Qué no puede hacer? No se distraiga. Volve a ver. La cita Agniti ya no puede. Ah, qué bien que salió. Ey, ahí la tiene. Aquí ha sido. Aquí, ahí, donde se quiera, donde se quiera, en la parte de arriba. Yes. Bien, muy bien, muy bien. Ay, no. ¿A partir de cuál se puede? Ya me siento seco ahora. Ahora sí. Empezaron las plegarias de Rafa. Un, dos, tres, a partir de aquí. Pedirle a los Angry Birds. A ver si está salvo. Ok. Bebé, es que el toque es sin cárcel. Si usted le pide a la intensidad, se ilumina. Por favor, por favor. Oh. Señores, aquí puede acabarse esto. Ya la sacó, ya no puede tocar la otra. Ya la tocó. Ya la tocó. Ya la tocó. Yo creo que él tiene que sacarla, Sofía. Tiene que sacarla, claro. Claro que tiene que sacarla. Que es su momento. Es su momento de gloria. Por eso es que lo está durando. Está poniendo detención para que obre más. Es un momento de gloria. ¿Puedo sacar otra porque fue la primera que... No, 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 señor. Ya intentó sacar ese. Tiene que sacar ese. Chao, Fofo. Ay, es que está muy trabajo. Abre la manga. A ver, al rato te ayuda. Vea. Está. Muy bien. Está bien. Qué muy estilo. Qué técnica, por Dios. Lo está sacando. Oh, Dios. Lo está sacando. Ahí la base no le permite. La base no le permite. Ahí, vea. Sí, sí, le va a permitir. Le da un golpecita. En Turrialba, todas las tardes. Se va a ir. Parece que se va a ir. A ver, está bien. Parece que se va a ir. Todo el mundo aquí cree en lo mismo. Poniéndome tenis. Se puede. Fofo, sale. Sale, Fofo. Se puede. Bien, Fofo. Bien, Fofo. Siempre he creído en vos, Fofo. Recibía clases en Turrialba. Él empezó con una pequeña... Fofo, siempre he creído en vos. Ya se cae ahí. Para diferentes eventos. Señores. Ahí estamos. Muy bien. Señoritas, un aplauso para ustedes porque... Bravo. Vencieron a la Yenga. Bravo. Ya se acabó el tiempo. Bravo. ¿De verdad? Muy bien. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo, Rafa. Qué dicha, ¿verdad? La chavita. La chavita. ¿Cuál hubiera sacado, Rafa? Rafa, vaya. Eh, no. Vaya, está bien. Está del centro. La del centro.